de la provincia Sánchez Ramírez con nuestro compañero Dauri Reyes, quien nos presenta los principales hechos acontecidos en la zona. Adelante, Dauri. Gracias, buenas tardes. A continuación, un resumen de las principales informaciones de la provincia Sánchez Ramírez. El senador de la provincia Sánchez Ramírez, agrónomo Félix Vázquez, expresó su satisfacción con el gobierno dominicano, conforme a las obras que demanda esta localidad, las cuales asegura que el presidente Danilo Medina está interesado en construir. Porque estamos comenzando a ver los resultados de la petición que le hemos hecho las autoridades. Yo soy de lo que creo, como senador de la provincia, que en el próximo cuatrenio del presidente Danilo Medina, nosotros podemos lograr las obras básicas que venimos demandando. Por otra parte, el alcalde de Villa La Mata y ex aspirante a esa misma posición, doctor Víctor Alberto Gomera, declinó de sus aspiraciones y anunció su apoyo al precandidato Félix Artenio Díaz para el proceso interno del Partido de la Liberación Dominicana en este municipio. Y fuera nosotros del proceso, esos compañeros dirigentes y esos ciudadanos y ciudadanas entienden que un hombre como el compañero Popi Díaz es quien debe suceder al doctor Gomera en la alcaldía. En una última información, el municipio de Cotuí celebró durante nueve noches sus fiestas patronales en honor a la Virgen Inmaculada Concepción, patrona de este municipio. Que se mantenga la alegría de la juventud de Cotuí y de Sánchez Ramírez. Que hay que llevar la cultura adelante y aplicar los valores. Entre aguinaldos, presentaciones artísticas y actos religiosos, los cotuizanos disfrutaron de los agasajos que brindaron distintas personalidades y autoridades de la provincia Sánchez Ramírez para los habitantes de esta localidad. Por el momento, estas son las informaciones desde la provincia Sánchez Ramírez. Ahora paso con ustedes al estudio. Muchísimas gracias, Dauri, de corazón. Espero que tanto tú como el resto de los municipios de Sánchez Ramírez hayan disfrutado estas fiestas patronales.